Bien, continuamos con otra clase de contabilidad e interés compuesto. Problema 3, ¿no es cierto? Calcular el interés a ganar al invertir un capital de 55.000 euros al 2,1% de interés compuesto en forma trimestral durante 5 años. Esta es la fórmula que tenemos que utilizar. Aquí tenemos interés o beneficio, el I, ¿no es cierto? El CIO, capital inicial, la I, la tasa nominal, porcentaje y el N, periodo de capitalización en años. Entonces, interés compuesto en forma trimestral, eso hay que considerarlo durante 5 años. Un año es igual a 4 trimestres, un año tiene 4 trimestres, por lo tanto, 5 años, 5 por 4, 20 trimestres. Problema 3, ¿no es cierto? Aquí tenemos la fórmula, ¿no es cierto? Y es igual a 55.000, ¿no es cierto? El interés o beneficio igual a 55.000 por 1 más 2,1 sobre 100 y eso lo va a 20 menos 1, de acuerdo a la fórmula que tenemos aquí en el inicio del problema. Entonces, reemplazándonos, ¿no es cierto?, nos queda el interés o beneficio de ganar, igual a 55.000 por 1 más 2,1 sobre 100 es 0,021. Esto hay que dividirlo y eso lo va a 20 menos 1. Continuando con el desarrollo, tenemos el interés o beneficio igual a 55.000 por, aquí se suma, 1 más 0,021 es 1,021 elevado a 20 menos 1. Entonces, el interés o beneficio igual a 55.000, aquí 1,021 elevado a 20 menos 1 nos da este resultado. Esto se determina con la calculadora, por si acaso. Nos da, bueno, vamos a hacer 21 elevado a 20 menos 1, 0,55, 53, 56, 589 y eso por 55.000 euros nos da el interés a ganar, ¿no es cierto?, beneficio 28.000, 344,6194 euros. Como pueden ustedes fijarse, solamente se utiliza la fórmula, ¿no es cierto?, de aquí del interés o beneficio y luego se reemplaza con los valores del problema y luego, ¿no es cierto?, con calculadora se van desarrollando estas sumas o potencias. Y finalmente obtenemos el resultado final, solamente es reemplazar, ¿no es cierto?, en la fórmula, los valores con las variables que esta tiene. Nos vemos en otra clase.